Estamos en el Centro Aguará, el Centro Aguará es un centro de rehabilitación de fauna y relocalización. Esto fue una iniciativa ya desde hace un tiempo que ha tomado el gobierno de la provincia, de alguna manera viene a complementar lo que es el Plan Maestro de Liberá. Y lo que ha dado a la provincia es una gran trascendencia porque ha sido realmente señera en el aspecto de recuperación de fauna silvestre y relocalizándola, rehabilitándola en términos de curación. Y generalmente se pueden rehabilitar para ser relocalizadas. ¿Hay algún tipo de cifras de cuántos centros y cuántos animales se vienen recuperando a través de este sistema? El año pasado dio 580 animales de distintas especies, muchos monos, muchos mamíferos, aves. Que antes se morían, digamos, por distintos motivos, hoy pueden ser recuperados acá precisamente en estas instalaciones. Y en el día de hoy estamos por inaugurar una inversión muy importante que ha llevado el gobierno provincial, que surgió la idea del gobernador a partir de los incendios. Recuerdan ustedes que había una gran afluencia de animales quemados y lastimados. y decidió poner 200 millones de pesos, con lo cual se construyó un centro de cuarentena, un centro de cuidados intensivos, también túneles de vuelo, porque las aves después necesitan recuperar el hábito del vuelo y tienen que ser reestrenadas. Se construyó una vivienda para pasantes. Acá hay todo un equipo de pasantes de distintas partes del país y distintos países de América. Un total de 20 que rotan mensualmente. Eso realmente significa que Centro Aguarao hoy es visto como una referencia americana y mundial también de lo que es la recuperación de fauna. No solo mantener, sostener la fauna y también recuperar algunas especies. Sí, por supuesto. Esto es todo integral. Acá también estamos trabajando, asociados con Rivaldi en Argentina, por eso está el centro de cuarentena de guacamayo rojo. Hace poco se construyó un centro de rehabilitación y cuarentena de aves internacionales. Las aves que son traídas de otros países para ser reintroducidas. Muchos guacamayos son traídos de otros países y acá se hace la cuarentena bajo estricto control veterinario.